Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Mankera Estamos aquí en un nuevo episodio de Escapa de la Prisión Y como siempre nos encontramos aquí en los siguientes de PokéSpecies Para continuar con esta grandísima serie Episodio ya, número 5 Día 1 de febrero de este año 2016, Masi, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tus parcelas? ¿Estás construyendo durante todo el fin de semana? No, es que bueno, estaba dando una vuelta por aquí Y de repente hizo esta pedaza de construcción Oye, voy a pedir metro porque está lloviendo Voy a coger un resfriado, me voy a poner malito Y no voy a poder grabar este vídeo de Prisión Pero bueno, al final, como esto es Mankera Y aquí nunca te pones malo Pues he decidido empezar a grabar ya el episodio Bueno platonitos, recordemos que El último episodio de Prisión fue el viernes Lo dejé en el rango D Y he conseguido subir ya al rango E Con lo cual tenemos un montón de novedades suculentas Para enseñar en este nuevo episodio Pero primero, antes que no desees que tenéis en el P Abajo de la descripción es PokePixel 1.8 Es Premium Y también abajo de la descripción tenéis enlaces A la tienda de juegos que está Juegos súper baratísimos Con el código de más y 3% de descuento Madre mía He perdido la velocidad Y se nota porque es que vamos Es que voy ahora todo lento Pero bueno, mira Se acaba de hacer de noche Hay ahí como faros rojos y verdes Y cosas súper extrañas Hay un súper tótem de la muerte De donde salen cosas extrañas Pero bueno, como siempre No me encuentro solo Sino que estoy aquí acompañado Con un montón de platonitos Un saludo como siempre Y gracias por acompañarme Sería de Prisión lunes y viernes Y bueno, ya veis que Esto prácticamente está todo petado Se han puesto bloques de oro Infra ladrillo Esto no sigue para nada Pero bueno, igualmente Pues lo agradezco Aquí tenemos más cositas Entonces en el día de hoy Necesitamos ampliar un poco esto Bueno, vale Primero, antes que nada Vamos a ir al Warp E Porque bueno, como ya os comenté antes Ya subí de rango Entonces Es por eso que tengo ahora Un nuevo pico Que no es como el que tengo yo Es peor Pero bueno, igualmente Quería enseñarlo ahora En este episodio, vale Una vez subido al rango E Tenemos acceso al pico E Nunca mejor dicho Que tiene eficiencia de Y rompibilidad 4 Y suerte 5 Más, si una vez hemos subido Al rango E ¿Cómo podemos Lo que sería reclamar Nuestra recompensa Por así decirlo? Pues muy fácil, vale Simplemente ponéis Barra kit Espacio E Y os dan este pico Cuidado, vale Porque solo podéis reclamar Una vez en vuestra estancia En Prisión Así que si vais Al PvP del medio Por ejemplo, del spawn, vale Me estoy refiriendo al PvP Que hay en el spawn Con el pico Y morís ya Perdisteis el pico E Para siempre Y no lo podéis reclamar Hasta dentro de 60 años O algo así Que recuerdo el otro día Que en Twitter me puso un placerito Y no lo puedo reclamar Hasta dentro de 60 años Claro, es como Es como hasta nunca O sea, hasta que ya Vamos, acabe el Minecraft Y venga el Minecraft 3.88 Donde puedes volar Y hacen boom Los cubitos en Minecraft Pues algo así Pero bueno, a ver Se me está yendo la olla Porque yo hoy quería comentar Cositas suculentas Y es que bueno Primero antes que nada O sea, ¿Os habéis dado cuenta De que hoy es día 1 de febrero? Bueno Hoy, el día que estoy subiendo el vídeo Es día 1 de febrero Y que este mes O sea, el mes que hay En este año 2016 Tiene 29 días, tío O sea, esto es un año bisiesto Esto no es un año normal Entonces esto tiene que ser Un mes más troll, digo yo Entonces es por eso que Hoy os vine a anunciar Una noticia muy muy importante Y creo que os va a gustar un montón Y es que a partir del día de hoy ¿Vale? He abierto un apartado postal Bueno, la gente que sepa lo que es Pues estar diciendo Toma Y la gente que no sepa lo que es Pues dirá ¿Qué es eso, Marci? Pues bueno No os preocupéis Que os lo voy a explicar tranquilamente ¿Vale? Un apartado postal ¿Vale? Es un sitio En una oficina de correos Por ejemplo Donde pues la gente puede mandar Las cosas Me explico ¿Vale? Si queréis enviarme ahora Cualquier dibujito Cualquier postal Cualquier paquerito Regalito Un peluche O lo que sea ¿Vale? Pues simplemente enviáis Ese paquete O lo que queráis enviar Al apartado de correos Que os dejaré abajo en la descripción ¿Vale? A partir de ahora En todos los vídeos Y ya simplemente Pues yo cuando vaya a la oficina De aquí de mi pueblo Tengo como una cajita ¿Vale? Una cajita en plan A ver Para explicarme Típicas películas De adolescentes de Estados Unidos ¿No? Las taquillas Pues algo así O sea yo tengo la llave De una taquilla Que es la que nos pertenece A mí y a Nia ¿Vale? Que Nia es una youtuber De aquí de Terife Que es amiga mía Que hicimos pues Lo del apartado postal juntos Y yo tengo la llave Entonces cuando vienen Los paquetitos Aquí a los alejos Aquí a Tenerife Pues yo voy a la oficina de correos Abro lo que sería la taquilla Y pillo todos los paquetes ¿Vale? Entonces ¿Cómo voy a estar utilizando Lo que sería el apartado postal Junto con Nia? Pues es muy importante ¿Vale? Que si me vais a enviar algo Que por fuera Aparte de la dirección Claro pues ponga Masi o ponga Luis O Pimasi 88LM O lo que queráis poner ¿Vale? Para distinguir bien Cuáles son los paquetes Que son para Nia Y cuáles son los paquetes Que son para mí Entonces ahora está Todo bien entendido Espero que sí Cualquier dudita Me la dejáis en los comentarios O por Twitter Y os respondo ¿Vale? Pero es el apartado 113 De la oficina de correos De Los Ralejos En Tenerife En Santa Cruz de Tenerife El código postal es 38410 Y en España por supuesto Entonces pues bueno Ya simplemente Si se amontonan muchas cosas Que no sé ¿Vale? No sé cuánta gente Va a enviar cositas Entonces si hay muchas cosas Que están guays Y que merecen pues que La gente las vea y tal Pues seguramente Haga un vídeo pues haciendo Un unboxing O enseñando las cositas Que me habéis dejado ¿Y por qué hago esto Masi? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué haces esto Masi? Mami Que me hablo ya A mí mismo Me hablo Manza Masi ¿Por qué haces esto? Tengo un inventario lleno Vale, vale, vale Vamos a vender esto ¿Por qué hago esto? Pues bueno porque Hay mucha gente Que me ha estado insistiendo De hace un montón de tiempo Cuando digo un montón de tiempo Digo meses y meses Incluso años Que me están diciendo Masi que quiero Escribirte una carta Quiero mandarte un dibujo Que te he hecho Que ya sé que Hay muchos otros Que me dejáis dibujos Por Twitter Y os gustaría enviármelos Y así yo tenerlos aquí Guardados en una carpeta O ponerlos en un corcho En una pared En algún lado así En plan Que simbolice lo que es el canal ¿Vale? Le he dado aquí a vender What the fuck Vale, vale Que justo se han reiniciado las minas Eso explica todo Vale, vamos a verla aquí a vender Entonces pues bueno La gente me estaba preguntando Si había apartado postal O cómo me podían enviar cosas Entonces bueno Como no voy a dar La dirección de mi casa Porque no Entonces no tendría privacidad Pues os dejo lo que es En la oficina De donde yo vivo O sea de mi pueblo Entonces pues yo me paso por ahí Miro las cartas Y ya está Todo el mundo pues está Más feliz Así que bueno Ya era hora de hacerlo La verdad que hay muchos canales Muchos youtubers Que ya hacen eso Y yo pues simplemente Quería unirme A hacer lo mismo Entonces vale He subido creo que antes Era un 3% Si no me equivoco Al empezar el episodio No lo sé Y ahora consigo subir A un 15% Pero bueno Más sí En este episodio Solo vas a estar picando Y hablando de boberías Por así decirlo O vas a hacer alguna otra cosa No, tranquilos Simplemente quería comentar esto Mientras estaba concentrado Simplemente en picar Porque en el episodio de hoy Vamos a empezar a hacer Lo que sería El subterráneo De nuestra casa ¿Vale? ¿Cómo que el subterráneo? Más sí Pues muy fácil Simplemente vamos a hacer Un hueco Para luego empezar a poner los cofres Porque como ya enseñé antes Está todo absolutamente petado Y no tengo hueco ya Para más cosas Entonces sería ya el momento De empezar a hacer Lo que sería La sala de los cofres Para luego empezar a ordenarlo todo Y luego hacer Sí señores El salón de platanitos Vale, a ver Con esto ya he subido El nivel 45 Por cierto Una cosa Un cambio que han metido En el servidor Para la gente que estaba jugando ya Antes de que empezara La serie esta O sea Para la gente que estaba jugando ya Desde la prisión del potasio Que yo recuerde En cada parcela O sea En cada zona de estas de picar Tenías aparte De esto para vender De hacer clic derecho También tenías otra cosa Que era para arreglar el pico ¿No? O sea Tú le dabas clic derecho Y arreglabas tu pico O sea Eso ahora lo han quitado Y ahora te tienes que arreglar El pico en un yunk O algo así Con los niveles O no sé exactamente Cómo va esto Pero tengo miedo Porque el pico anterior Que usé en el anterior episodio Que está bastante machetado Que este ¿Vale? Pues estaba ya Casi medio roto Y claro Eso tarde o temprano Hay que arreglarlo Porque si no Se rompe para siempre Y ya pierde los encantamientos Y todo Entonces digo Oye ¿Cómo arreglo yo un pico? Pues decímelo también En Twitter o en los comentarios Porque la verdad Que estaría bastante Bastante contento De saberlo Porque ahora mismo Pues me urge Bastante Bastante mucho Vale A ver Ya con esto es suficiente Así que vamos a subir A la parte de arriba Y vamos a empezar ya A lo que sería picar un poquito A hacer un huequete ¿Vale? Y diréis Pero Masi ¿Por qué nadie te está molestando? Pues lo explicaré En el siguiente episodio Cha 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 chan Cha cha chan Dejo esto a vuestra imaginación O sea ¿Por qué hoy Masi está picando tranquilo? Ahora lo veréis Vale A ver Vamos a vender esto Que queda por aquí Por aquí Y ahora Pues vamos a volver a la pasiela Voy a empezar a hacer el boquete Vale Aquí tengo La pala y el h Tengo un faro Que me han regalado también Pues un saludo A ese pala de nito Que me han regalado un faro Y también Recuerdo ¿Vale? Que en este episodio No he enseñado Lo que sería Ya volví a mi parcelado Todavía no vale PH Recuerdo también En el anterior episodio Enseñé lo que fue El laberinto de un platanito Que os gustó un montón Y en este episodio Pues no he enseñado nada ¿Por qué? Pues bueno Porque no he visto nada Desde el día de hoy Entonces ya sabéis que Cualquier cosita así Construcción como esta Por ejemplo Una construcción como esta O como el totten ese De Manusipodax Que está bastante bien por cierto O cualquier otra cosita A su cuenta Pues la voy a dejar en Twitter ¿Vale? Comentándome con Arroba Y también pues dejándome Lo que sería una foto De la construcción Para decir Oye está guay Y vuestro nombre de manker También Vale a ver ¿Cuánto mide cada parcelado? Todo esto A ver ¿Cuánto mide cada parcelado? 1, 2, 3 Es que quiero hacerlo Más o menos por la mitad El hueco Pero es que no sé Cual es la mitad exactamente O sea Ahora mismo estoy En plan En una incógnita Vale a ver Vamos a abrir esto por aquí Voy a poner mismo Pues bloques de hierro Y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 Vale serían 5 bloques 6, 7, 8 No ¿Qué ha pasado aquí? A ver 3, 6, 7, 8, 9 y 10 Vale perfecto Serían 10 bloques por aquí Y ahora en otro lado Tiene que haber otros 10 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 bloques 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 y 20 Vale Esto sería A ver 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Vale con lo cual Este sería definitivamente el centro de la parcelada O sea es que no sabía cuánto venía exactamente Mira la gente está entorraillada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Yo no entiendo nada Vale a ver Vale entonces el boquete Podríamos hacerlo de 3 por ejemplo El boquete de 3 sería a partir de aquí por ejemplo Entonces que hacemos esto Hacemos un 3x3 Perfecto O un 3x4 mejor dicho Y simplemente lo que tendría que hacer Sería empezar a picar hacia abajo Hacer una especie de escalera suculenta Aquí tenéis cuidado Porque esto tiene una potencia increíble Por así decirlo Así que ahora vamos a poner esto por aquí Y ya en el siguiente episodio Pues seguramente empezaríamos ya Lo que es dedicar Todo el episodio íntegro A la construcción de la sala de cofres ¿Qué pasa? Que simplemente pues ahora No puedo estar construido Como podéis ver Porque claro Tengo que hacer el boquete Y hay un montón de platanitos Pero bueno Un saludo a todos como siempre Y simplemente haría Una escalera hacia abajo Empezaría a ampliarlo todo Y poco más Así que bueno platanitos Es verdad Espero que todos muchísimos Este episodio número 5 De la serie de Prism Aquí en el servidor de Poképsis El siguiente episodio será El viernes Y bueno Para despedir Vamos a estar aquí en la parcela De nuestro compañero Que por cierto me están dando Unos lagrasitos muy interesantes Ahí tenemos una sala de relax De relax De racks Y aquí tenemos un cartel Que pone Zona VIP Para Natsum Y Pimaxi Yo te he hecho la mesa Es una zona VIP para mi Nadie puede entrar Ja 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 Oye Ya que estoy Voy a echar un objeto aquí Mira este hombre Tiene aquí la sala de cofres Tiene aquí Una granja de caña de azúcar Que está Está apagada Por lo que veo Aquí arriba tiene Pues lo que sería Un platanote de oro Como siempre Esto es ya un clásico De los platanitos Granja de cactus Y aquí al lado También tenemos otra granja De cactus O sea Ah vale Este es el tótem De Manusipo Dax A ver que pone por aquí Hola Izhoce pvp Aquí detrás O sea Mira otra casa moderna Esta está muy guay Por cierto Me mola Me mola Muchísimo Vale pues Espero que te hagan muchísimo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Mira mira Voy a sacarme una foto Es Es el armor stand De Prision Parece que le estoy cortando El cuello Mira Zaz 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 Así que bueno Para los platanitos Fuera muchísimo Este episodio De la serie de Prision No sé por qué Vuelto a otro sitio Totalmente extraño Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra pedritos Adiós So thats So S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O..